El alcalde de Espinar, Oscar Moyoghuanca, fue detenido en la municipalidad de Espinar, donde sostenía una reunión con el presidente regional del Cusco, Jorge Acurio. Acurio expresó su fastidio ante la detención de Moyoghuanca. Lamentablemente son estos hechos, incluso hay esas manifestaciones, cuando uno ha venido a instalar la mesa de diálogo. Isaac Humala suspendió su viaje a Cajamarca en apoyo a las protestas anticonga por razones de Estado. Estoy de acuerdo, pero tiene que cumplir hasta demostrar que la hoja de ruta ya no rige. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia liberaron al periodista francés Romeo Langlois, secuestrado hace un mes. El mismo periodista grabó las primeras imágenes de su liberación con una cámara de video. Mitt Romney se convirtió en el candidato del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos, tras la votación en las primarias de Texas. Su nominación se hará oficial a finales de agosto. El Tribunal Supremo del Reino Unido aprobó la extradición a Suecia del fundador de Wikileaks, Julian Assange, donde deberá enfrentar acusaciones de violación sexual. Gracias por ver el video.